Música Somos tercer año del nivel secundario. En la transmisión de hoy continuamos con las Buenas Noticias, que tuvo su primera edición en esta misma radio el año pasado y que fue realizado por tercer y cuarto año. Las Buenas Noticias es un proyecto que desarrollamos en prácticas de lenguaje. Andremos por la radio todos los viernes a las 11 y cuarto a través de nuestras voces que hacen Se Convierte en Imagen. Como ahora, ya que estamos en una transmisión en vivo por el canal de YouTube. ¿Qué es una buena noticia? ¿Cómo hacemos para reconocer una buena noticia? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir una noticia para hacer una buena noticia? ¿Por qué en los medios de comunicación aparecen muy pocas buenas noticias? Estos interrogantes fueron el punto de partida para nuestra reflexión. Leímos textos de especialistas, analizamos nuestras conductas en relación con los medios de comunicación, opinamos a partir de nuestra experiencia y aprendimos sobre el impacto de las Buenas Noticias en nuestros estados de área. También descubrimos que todos los días ocurren hechos que podrían dar origen a buenas noticias, pero sin embargo pasan inapertidos. Nuestro objetivo es recuperar estos hechos y valorarlos como contenido periodístico. Bueno, vamos a presentarlos. En la locución de hoy estamos Juana y Pilar, y en las noticias Clara y Lola. A la investigación periodística para la búsqueda de la noticia y la redacción del texto, la hicieron Lola y Clara, que ya van a presentar el contenido. ¿Quién fue el primer borrón solidario? El primer borrón solidario, el primer borrón solidario, la dedicó a la solidaridad y a colaborar con la comunidad. Fue la mente maestra detrás del icónico personaje de Dandam Platera. Este personaje solidario, su función medio dura de las crisis más difíciles en la historia de la ciudad, y se convirtió en un nuevo héroe símbolo de su felicidad y compromiso oficial. Este iba al hospital de los niños, donde pasaba a saludar a los chicos, les regalaba golosinas, lápices de colores y les sacaba una sonrisa, lo que le valido el reconocimiento oficial de la municipalidad, que lo nombró vecino destacado. Además, participó en diversas iniciativas, junto a los clubes de fútbol, como estudiantes y gimnasia, con el fin de luchar contra la violencia en el deporte. También tuvo la oportunidad de conocer a Diego Maradona. Llegó el día que Batman decidió quitarse la máscara, y se reveló que dejó de su traje. No había un rico filántropo, con ansias de justicia, sino un humilde maestro de escuela. Después de una década de servicio, el responsable de estas hazañas decidió retirarse y colgar su casa. Desde el 2 de abril de este año, su lugar será tomado por otro Bruno Díaz, Anón. Antes de despedirse, escribieron sus redes. Podría decirles que lo hice a modo agradecimiento para obrer algo de lo mucho que pertenecer la vida. Por tener hasta el día de hoy mi interior a flor de piel, una linda posibilidad de alimentarlo sería jugando a ser un cerebro. Por tener la vocación de docente y de haberme llevado siempre mucho mejor con los niños que con los adultos. Por ser un convencido que sin justicia nada puede funcionar bien. Muchas gracias y felicitaciones a la bebé Clara. También agradecemos a todo Tercero que acompañó esta transmisión en la sala de radio. Antes de terminar el programa, Tercero va a enviar un saludo muy especial para... Que te mejores pronto, todo, todo, te extrañamos. ¡Te amo! ¡Besos! A ustedes, oyentes, les dejamos nuestro deseo de muy feliz día y también nuestra invitación para seguirnos todos los viernes a las 11 y cuarto en vivo o buscar el video a cualquier hora en el canal de YouTube del colegio. Pueden enviarnos sugerencias e inquietudes a losvocesdesagrada.gmail.com Hasta el próximo viernes. ¡Gracias!